¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Foragon y bienvenida a Pokémon Esmeralda! ¡Bemela! ¡Bienvenida chicanasta! ¡Grande se va! ¡Serie! ¡Y vamos a continuar! ¡Amigos! ¡Vaya, vaya, vaya episodio en la ayer! Atrapamos a Ditto, atrapamos a Scyther, lo cual esto acaba de dar un salto de calidad enorme. Aquí tenemos a Bimbo nivel 35 que tiene... ¡Joder! Pensaba que era intimidación, tío. Os juro por un momento que pensaba que era intimidación. Llega a ser intimidación y ya sería increíble, pero bueno. ¡90 de ataque nivel 35, chicos! ¡90 de ataque! Mirad la defensa, 71 y 71. Un ataque de tipo roca, evidentemente, me destroza. Pero tiene barrera, bola, hielo, lenguetazo y ultrapuño. Y lo que tenemos que hacer antes de meternos en materia es curar y que aprenda ataques nuevos. Por ejemplo, vuelo, surf, evidentemente no. Fuerza podría estar bien. Bola de hielo no merece la pena porque es de ataque especial y es un Pokémon físico absoluto. Así que yo creo que fuerza y vuelo son ataques que tiene que aprender sí o sí. Sobre todo el vuelo. Si consigo el pico afilado o algo así por el estilo, la verdad que sería... Tiene doble ataque, ¿eh? Doble ataque es bicho. Bicho es físico, creo. ¡Y lo puedo aprender! ¡Buah! Tengo que dárselo, evidentemente. Están pa' favor, bicho, chicos. Doble ataque es 25-25, ¿verdad? Clava dos aguijones. Vamos a quitarle... Vamos a quitarle lenguetazo. ¿Vale? Vamos a darle el vuelo también. Hombre, obviamente vuelo es el mejor ataque que tengo. Es 70-95 vuelo. Hostia, yo pensaba que era más potente vuelo, ¿eh? Vale, bola de hielo, ahí está. Está... Perfecto. Tengo fuerza también que podría darle. Carambano, rayorera, tormento, ala de acero, tambor. Ala de acero no es malo tampoco. Si lo puedo aprender, no puedo aprenderlo. Tambor no es malo. Pero nos quedamos con vuelo, ¿eh? ¡Nos quedamos con esto! Y con este un bizcocho. Ahora ya sí que sí que... Vale, ¿quién debería de llevarse el repartir experiencia? Yo creo que de momento nadie, ¿eh? Porque estamos bastante extrableados. Así que, chicos, nos metemos de lleno. Aquí me dan algún objeto o algo por el estilo. La verdad es que no tengo ni idea, ¿eh? En estas casas. ¡Hola, buenas! ¡Quiero uno! ¡Le he hecho un Dewon! ¡Daría lo que fuera! ¡Eh! ¿Has oído el grito desgarrador que sale de fondo de mi corazón? Pues si no has oído, no duras en cambiarme tu Dewon por mi Hercross. No tengo Dewon y tampoco Hercross. Y no puedo tener a ninguno de los dos porque estoy en un meveloque. Cambiar Pokémon. Para mí es como dar parte de ti a otra persona. ¡Que sí, abuela, que sí! ¡Que sí, abuela, que sí, compañera! ¡Venga, para arriba, si vas a hacer bordo! ¡Hola, buena tarde, abuela! Los poderes ocultos de la gente y de los Pokémon están en la luz cuando vienen en contacto con la naturaleza. Deja que compruebes si tus poderes ocultos han despertado. Tengo una moneda en una mano. Ahora dime, ¿está en la mano derecha o en la izquierda? En la izquierda. Pues no, te has equivocado. Pues me cago en la cona. ¡Va, mi mujer! Confío en el poder oculto para... Vale, creo que esta chica me da el ataque poder oculto, ¿eh? ¿Sonámbulo no lo quiero? Prefiero poder oculto, la verdad. Vale, estará en la derecha ahora, entiendo, ¿no? Derecha. ¡Has acertado! Volvamos a intentarlo. ¿Dónde guardo la moneda? ¿La mano derecha o la izquierda? Derecha. ¡Has acertado! Volvamos a intentarlo. ¿Dónde guardo la moneda? La mano derecha. Ahora en la izquierda. ¡Magnífico! Tus poderes ocultos están activos. Mira, te voy a dar esto como para que puedas hacer lo mismo con tus Pokémon. Vale, me da la MT-10, que es poder oculto, pero entiendo que no será poder oculto, ¿no? Y a lo mejor este me da la MT-sonámbulo, que no es la MT, ¿no? ¿Vale? Sí. Sí. Vale. ¿Es sonámbulo? No es paliza. Paliza es siniestro. Y la verdad que no sé si el siniestro es especial o físico en esta... Diría que es físico. No. ¿A quién le podría dar yo paliza? Creo que a... A Scyther, la verdad. ¿A Kenkova? ¿O a Castoro? Ninguno. Ninguno. La verdad que ahora mismo creo que ninguno. A ver, ¿cuál es la MT-10, chicos? MT-10. Es... ¡Gancho alto! ¿Quién puede aprender gancho alto? ¿Bimbo no puede? García Kenkova Roa Roa. Nada, de momento ninguno. La verdad que no merece la pena nada. Hemos perdido el tiempo aquí, chicos. ¿Qué quieres que te diga? Vale, voy a probar al Scyther. Vamos a probar a Bimbo. ¡Probemos a Bimbo! Que hay pelea con el Keklo en este. Así que venga. Detector de Bon. A ver qué Pokémon es. Porque aquí podemos atrapar un Pokémon. Porque esto es nueva ruta. Ciudad Alborada, ruta... No he dicho nada. No he dicho nada, chicos. No he dicho nada. Vale, antes de entrar, vamos a entrar en las casas, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Qué es eso que llevas ahí? ¡Ah! Entonces se llama Pokédex. ¡Está guapa! Hablando de la Pokédex. Me acabo de acordar de algo. Conocí un entrador máximo que se llamaba. Mientras buscaba rocas, eh... Buscaba Pokémon. ¡Oh! Lleva consigo Pokémon extraordinarios. No eran solo Pokémon comunes, sino que además estaban muy bien entrenados. Es posible que este chico sea más fuerte que la líder del gimnasio de este pueblo. Seguramente, la verdad, tenga que pelear contra él. En el puto... La Liga Pokémon. Bueno, creo que aquí no pelas contra Máximo en este juego, eh. Creo que el campeón no es Máximo, es Pluvio, ¿no? Creo que sí, ¿no? Ya veremos si llego, eh. Nadie me cree, pero he visto un Pokémon gigantesco en el cielo. Parecía que se retorcía. Iba volando en la dirección de la ruta 131. Mmm, huele hecha muscado. ¿Ha estado en un volcán o algo así? ¿Que se retorcía? ¿Recuaza? ¡Adelante, Pokémon Pájaro! ¿Qué haces? Cuando va con sus Pokémon la gente hace muchos amigos. Así todos tienen que haber más amigos y son más fáciles. ¿No te parece maravilloso? ¿Qué haces, loco? A mi Wingle hacerme un recado. Madre mía lo Wingle. Madre mía lo Wingle. Bueno, no sé si eso es un acuesto o algo así por el estilo en plan que hay que avanzar, pero yo entro en el gimnasio y me da exactamente igual todo. ¡Ok, amigo! Eh, ¿cómo lo llevas? Fue la camina del campeonato. A la de la líder del gimnasio de Arborada es una maestra de los Pokémon de tipo volador. Ella está al fondo del gimnasio tras las puertas giratorias. Está esperando a los entrenadores que quieren volar lo más alto. Muy bien, adelante. Vámonos. Vámonos porque se viene, chicos. Se viene. Venga. Vamos a pelear. Si es que me da igual. Si es que me da igual. Si es que me da igual. Tengo un maldito Scyther que se va a pasar el juego entero. Te lo digo yo. Un Pokémon con Busken. Ay, ay, que es tipo volador, chicos. Que con Busken es tipo volador. ¡Bimbo! ¡Vuelo! Ahí está, míralo. Voló muy alto. Agua lodosa. Me suda los cojones. Me suda los cojones. ¡Bimbo usa vuelo! Y para tu homie, ¿verdad? Para tu homie, para tu homie, para tu homie. Madre mía, bimbo. Madre mía, bimbo. 912 puntos de experiencia. Ya estaría. Hasta luego. Madre mía, el Scyther. Ay, Dios mío. Ay, Dios santo bendito. Vale, ¿esto es así? ¿No? No es por aquí, ya está, ¿no? Vale, aquí hay un combate doble que no voy a hacer, ¿eh? Lo siento, pero los combates dobles no. Vamos a hacer... Vamos a pelear contra todos, yo creo, ¿no? Así entramos a bimbo y que gane los EVs. También está bien, ¿no? Así que venga. A ver, Malcolm. Dusclops. Al 27. Al 27. Vale. Vuelo. Ultrapuño. Anda, mira. No me va a quitar nada. Un PS. Madre mía, la defensa. Madre mía, la defensa, loquete. Está bastante bien, ¿eh? Ahí va el vuelo de nuevo. Ataque oso, no afecta, loquete. Vale, y ahora doble ataque le mata, ¿no? Uno. Y dos. Me cago en la cona. Me cago en la cona. Ataque oso. Que no, amigo, que no. Que no te enteras. Doble ataque, venga, ahora sí. Vale. Es mucho mejor hacer vuelo que doble ataque. Mucho mejor, ¿eh? Pero bastante mejor. Vale, mil puntos de experiencia. Milotic. Vale, Milotic... Buf. Buf, Milotic, ¿eh? No tengo nada a hoja. Vamos con Bimbo. El Dito tiene hoja aguda, ¿eh? La verdad es que Dito no es malo, ¿eh? Pero bueno, tengo vuelo, chicos. Bimbo vuelo. Maldición. Buf. Buf, cuidado, ¿eh? Baja la velocidad, pero se aumenta ataque y defensa, ¿eh? Buf. Ahí va el vuelo, a ver lo que le quita. Maldición de nuevo. Uf. Vuelo de nuevo, ¿eh? Va a hacer solo maldición. No, rapidez. Esto es un ostión, ¿eh? Rapidez. Es un ostión, ¿eh? Es un ostión, es un ostión. Vale, que no tenga mucho ataque físico. Pero, ¿qué? ¿Qué cojones, tío? Lo que aguanta Bimbo, ¿no? Madre de Dios. Aumentándose el ataque dos veces. Está más dos ese Milotic. Y me ha quitado una puta mierda, ¿eh? Cibas. Joder, Cibas y Milotic. Es increíble. La vida. La vida a veces, chicos. La vida a veces es la vida. Se la vi, ¿no? Vale. Vuelo, chicos. O sea, me suena los cojones. Yo full vuelos, ¿eh? Patada, salto. Encima falla. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Vaya mierda, tío. No se ha quitado nada. Pero le mato de un golpe. Perfecto, Bimbo. Me cago en la cona, genialítico. Vale, nos fuimos. Venga, otro combate. Venga, vamos a poner a Jairo. Vamos con Jairo, chicos. Tampoco es plan de utilizar a Bimbo todo el rato, ¿no? O sea, yo que sé. A ver, seguramente tengo que utilizarlo todo el rato, ¿eh? Porque es el mejor Pokémon que tengo. Pero tampoco quiero... A ver, que tengo cinco Pokémon otra vez, ¿eh? He llegado hasta aquí sin Bimbo, ¿eh? O sea, que quiero decir. Tauros, me cago en la cona. Tendría que haber sacado Bimbo de primera, la verdad. No te lo niego. Vale, vamos con Tauro. O sea, Jairo, perdón. Cuidado con este bicho, ¿eh? Surf. ¿Somos más rápidos? Al menos mitad de vida, por favor. ¿Vale? Hueso palo. Va a hacer daño esto, ¿eh? No, no ha hecho mucho. Si cuantaque, ¿qué? ¿Es más rápido, Tauros, ahora? Speed Tide. ¿Somos igual de veloces? ¡Holy shit, tú! ¡Uf! ¡La aguanta bien, Jairo, eh! ¡La aguanta bien la pistolita, eh! ¡La pistolita, Jaira! Eh, Jairo, perdón. La aguanta bien. Hace crítico cuando no es necesario. Me cago en la cona, coño. Charmeleon. Vale. Mmm... Vamos a... Vamos a cambiar a Castoro a hacerle surf y ya está, ¿vale? Porque... Imaginaos que Jairo es más lento. Yo creo que Jairo es más rápido 100% que Charmeleon. Y un surf le mata 100%. Pero también Castoro seguramente sea más rápido que Charmeleon. Y un surf también le mata 100%. Así que es lo que hay. Venga, surf. Ahí está. Surf de nuevo. Charmeleon fuera. ¡Bien! Perfecto, perfecto, perfecto. Genial. 820 puntos de experiencia. Castoro suma el 37, lo cual está genialítico. Quiere aprender doble ofetón. No, 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 no. No, 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 no. Inversión Castoro. No, 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 no. No, 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 no. ¡Tángela! Vale, mantenemos y hacemos tallido. Y me lo he cargado de un golpe igualmente. Es que Castoro estallido surf es una muy, muy, muy buena combinación, la verdad. ¡Estallido! ¡Buen! ¡Buen! Y ese Tangela se va para el suelito, amigo. Para el gran suelito me voy. ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós! Genial, perfecto, chicos. 900 puntos de experiencia. Y con esto un Cool Trainer Alex se va ahora al suelito. Para, perdón, el suelito. Vale, Castoro está evolucionando. No, evidentemente. No quiero que evolucione. Nadie más, ¿no? Vale, perfecto. Continuamos o me voy a curar. Lo mismo me estoy viniendo arriba ya, ¿eh? Lo mismo me estoy viniendo arriba ya, ¿eh? Efectivamente, me he venido arriba. Voy a ir a curar, ¿eh? Porque es un combate doble. Y ese combate doble creo que no se puede dollear, ¿eh? Así que vamos a ir a curar, chicos. Vamos, Fola, 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 Gorr. Vas a perder el loco. ¿Cómo que perder? ¡No! No voy a perder nada. Amigo, no voy a perder nada. Te lo digo así de claro. ¿Vale? Venga, por aquí. Pum, pa, pa, pum. Hasta luego, amigo. Por aquí. ¿Y tú? ¿Quién más? Por aquí. Ale, 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 ale. Ale, 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 ale. Venga, por aquí. Pum. 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 Combate doble. Vale, eh... Bimbo. Y Castoro. Y let's go. Vámonos. ¡Hala, Lola, 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 Gimnasio. No tiene por qué perder contigo. Yo me sobro para vencerte. Los amantes de los Pokémon pájaros desean ser miembros de este gimnasio. Y los que somos miembros ya no podemos permitirnos perder. Venga, va, que sí. Lo que tú digas, compañero. Lo que tú digas, amigo. A ver, ¿qué me sacas? Combate doble. Vale, cuatro Pokémon. Torchic, de puta madre. Graveler, de puta madre. En verdad, de puta madre, no. A ver, sí, en verdad sí, ¿no? Yovizna, de puta madre. Vale. Esto es... Vuelo. Surf. Qué jugada, chicos. Ahí va el surf. Ahora, Bimbo, lo esquiva y los dos mueren. Así que, perfecto. Mueren los dos. ¡Madre de Dios, chicos, de verdad! Qué jugada. Lloviendo encima. Para no morir, ¿sabes? Para no morir. Bimbo, subo al 36. Perfecto. Corte furia. Hostia, corte furia es bicho, ¿eh? Es 10, pero crece en intensidad si se usa repetidas veces. No, no me convence, la verdad. No me convences. No me convences. A ver, ¿qué más? Aipom. ¿Vale? Aipom y trapping. Vale. Voy a hacer estallido. Uf. Claro, aquí. Voy a hacer estallido igualmente. Ahí va el vuelo. El Aipom muere, ¿no? Sí. Y el estallido que se lo va a llevar el trapping, que no lo va... Es una mierda esto. Tendría que haber hecho surf, pero es que si no Bimbo se pega al ostión de surf. Y es un ostión, ¿eh? Es un ostión grande. O sea, no creo que muera, pero fíjate, mírale. ¿Imagen a quién? A Castoro. Vale, perfecto, ya está. A ver, en verdad esto es... Yo creo que ultra puño ya le mata. Y estallido también, así que venga. ¡Ultra puño! Y ya estaría. Perfecto. Vale, 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 vale. 2, 26 puntos. Independiente a Castoro ganó 2, 26. También puede haber hecho vuelo surf, ¿eh? O sea, el combate estaba ya prácticamente ganado al 100%. Así que no me importa, amigo. Vámonos. Sizer está evolucionando, pero no. No puedes evolucionar Stizo, amigo. Vale, otro combate hay, tío. ¿Cuántos hay, tío? Hay bastantes, ¿eh? Hay bastantes combates, loco. Vale, bimbo de primeras otra vez. Así que venga, vámonos. Es por aquí. Obligatorio. Combate fucking obligatorio, amigo. Así que lo que hay, bueno. He combate contra todos, ¿eh? Y creo que es el último ya, antes de pelar contra el Ana. Creo que es el último. Cashford, perfecto. Vale, bueno le mata. A ver qué me hace. ¡Uh! Remolino. Cuidado, ¿eh? Si no lo aguanta... No lo aguanta. Viento cortante. Cuidado, ¿eh? Cómo aguanta, macho. Cómo aguanta este Pokémon, ¿eh? Cómo aguanta... Batido, hijo de una verga. Avalancha. No. ¡No! ¡Dios! Hostia, que tiene avalancha. Me cago en la madre que me parió. Quien coba, quien coba, quien coba. Madre mía, que aguantó un por cuatro, chicos. Acaba de aguantar un por cuatro. Tiene avalancha el Cashford. No me lo puto creo, ¿eh? No me lo puto creo. Madre mía. Wow, colmillo venenoso. Venga, ya está. Avalancha. Que me la suda. Bueno, no me la suda, en verdad. Como me haga retroceder... No, ya está. Colmillo venenoso. Pa' tu casa. Pa' tu casa, pa' tu casa. No muere, no me lo creo. Vale, viento cortante me la suda. Colmillo venenoso. Muere ya. Vale, 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 vale. Madre mía, el Cashford. Madre mía, el Cashford. Tú, cuidado, ¿eh? Vaya Pokémoncito, ¿no? Derroté al Webster, pero joder con los Webster, ¿eh? Me cago en los Websters, literalmente. Me ha dejado tiritando, ¿eh? Pero tiritando. Uf, por un momento pensaba que mi sueño se iba a la mierda, literalmente. Y muy pronto, de hecho, ¿eh? Y más pronto de lo que esperaba. Vale, por aquí. Por aquí. A ver, eres imbécil o qué te pasa, Folagor. Soy imbécil, ¿no? A ver. Ahí. Vale, ahí. Ahí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Y ya estaría. Vale, y ahora le digo hola, buena tarde. Adiós. Voy a ir a curar, ¿vale? Voy a ir a curar porque si no... Si no, pasan cosas. Y no quiero que pasen cosas. No quiero que pasen cosas. Debería de pelear ya contra la líder del gimnasio hoy. O me voy a intentar atrapar otro Pokémon de ruta. Por lo que pueda pasar, creo que voy a dejarlo aquí. Y voy a ir a atrapar un Pokémon de ruta en la ruta de abajo. Sí. Vamos a estar inteligentes. A ver, ya Casfort tiene Avalancha. La probabilidad de que tenga un ataque de tipo roca uno de los Pokémon de Alana es baja. O sea, es baja. Porque ya me ha tocado. O sea, puede pasar. La probabilidad está ahí, evidentemente. O sea, la mala suerte está ahí, evidentemente. Pero yo creo que es baja. Aún así, vamos a ir a la ruta 120 pollas. 120 pollas voy a ir. A la 120 pollas, se ha leo. A la 120 pollas. Vamos con Bimbo, anda. Divide dolor. Divide dolor. ¿Ultra puño? Divide dolor. No sé, al final, espérate. Qué pesado, ¿no? Qué puto pesado se ha leo de los cojones. Tiplosion. Vale, Tiplosion. Vamos con Jairo, que le haga surf y a tu casa. Surf. Me lo he cargado de un golpe, ¿no? ¡La pistolita! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa tu casa, Tiplosion! Vale, bien, bien, Remory. Bien, me gusta tu rollo. Me gusta tu rollo, Remory, la verdad. Pero, buf. Pero, buf. Hostia, el Divide dolor, la verdad, que también puede matar a Bimbo, ¿eh? Bimbo sangra, ¿eh? Bimbo sangra, ¿eh? No es Jesucristo. A veces los dioses también sangran, chicos. Prima Ape, huimos. A veces los dioses también sangran, Maboys. Vale, esto cambiamos de ruta, ¿no? ¿No es que me derruta esto? Me cago en la madre que te parió. Vale, está lloviendo, ¿eh? Sandrio, perfecto. Vamos con Surf. Surf. Me lo cargo. Yailo sube al 36. Octileri. ¿Qué en Coba? Está lloviendo. Colmillo venenoso, ¿eh? Es mejor que Red Solar, porque Red Solar creo que necesita más turnos, ¿eh? Porque está lloviendo. Va envenenado, perfecto. Gravemente envenenado. Eco Metálico me baja la defensa especial bastante. Me ha bajado bastante la defensa especial, ¿eh? Vale, vamos con Castoro. Eco Metálico me vuelve a bajar la defensa especial. Me cago en la Kona. ¿Me sirve? ¿Que en Coba de nuevo? Caramba, no, no me jodas. Uno. Lo aguanto. Lo aguanto bien, de hecho. ¿Me va a hacer cinco carámanos? No me jodas, tío. ¡Cinco carámanos! Esto es increíble, chicos. ¿Qué quieres que te diga? Veneno. Venga, colmillo venenoso, a tu casa. Vale, pues al final ni Pokémon ni mierdas ya, ¿eh? Me obliga a irme a curar prácticamente, porque esto no es cambio de ruta. Yo pensaba que la ruta que lloviendo era cambio de ruta, honestamente te lo digo, ¿eh? Vale, no quiero... ¿Era persian? ¿Este Pokémon evolucionaba persian? ¿Qué? ¿He visto la forma de persian? No entiendo nada. Bueno, amigos, vamos a dejarlo por aquí. Yo estoy flipando. Me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana con más. ¿Qué coño acaba de ocurrir? No entiendo nada. Mañana pelamos con Alana. ¡Adiós!